Entre los candidatos que se presentan a estas elecciones generales por la provincia de Las Palmas hay una que se estrena en política, es Victoria Rosel, ha sido jueza hasta hace muy poquitas fechas y la tenemos con nosotros en Diario de la Sarte. Muy buenas, Victoria. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los pronósticos que manejan ustedes para estas elecciones y sobre todo, cuál será la línea que, según su criterio, separe el éxito del fracaso? Bueno, nosotros creemos que en Tenerife debemos aspirar a dos diputados y en Las Palmas a tres o cuatro. La verdad es que va a estar reñido, pero sí pensamos que eso va a trazar una línea y lo que nos devuelve la calle con lo difícil que es a veces tantear en elecciones es mucha ilusión y mucha gente que se ha atrevido a dar el paso y mostrarnos su apoyo, pese a ser una fuerza tan nueva. Y a título particular, como persona nueva en esto de la política activa, ¿cómo se ha sentido en su primera campaña electoral? Muy bien, la gente la verdad es que nos está transmitiendo muchísima fuerza, esto es cansado. También yo creo que nos transmiten mucho apoyo y mucha solidaridad frente al fango que algunos se empeñan en convertir, perdón, la campaña electoral. Y yo pienso que la gente cada vez escucha más y reflexiona más y sabe de lo que hablamos y no cree a determinadas maniobras y de verdad que nos transmite muchísima ilusión de cambio y sabiendo que lo que no ha funcionado está convencida de dar un paso hacia adelante, hacia otra manera de hacer política. Hablemos un poquito del programa electoral de Podemos con el que concurren estas elecciones generales. Muy bien. Estamos en una situación de casi salida de la crisis, o por lo menos eso es lo que algunos venden en grandes titulares. Uno de los elementos que tiene Podemos en su programa electoral es dignificar el empleo, el empleo que ahora mismo tiene una situación muy precaria con algo que yo no sé si es más un deseo que una posibilidad real si toca en gobierno, que es aumentar el salario mínimo interprofesional hasta los 800 y pico euros cuando ahora mismo está a una gran distancia de eso. Eso es factible. Sí, el programa tiene una memoria económica muy detallada que se puede comprobar en la web. Gracias. El salario mínimo interprofesional es tan básico en Podemos que además no lo dicen, no desde antes de que yo estuviera con ellos, lo que hacen es demostrarlo. Cuando anudan el salario de los cargos públicos a tres o cuatro según las circunstancias de familiares a cargo, etcétera, salarios mínimos interprofesionales, significa que si tú como cargo público quieres ganar más tienes que tirar para arriba del salario mínimo interprofesional de los demás. Y los 800 serían desde luego como algo irrenunciables desde el principio de la legislatura y hasta 900 en 2018 están las cuentas hechas y las cuentas salen porque hay muchas partidas en los presupuestos y mucha amnistía fiscal y mucha corrupción cuyo dinero en B se ha de rescatar y no se está computando porque por ahí se nos pierde muchísimo dinero y nos sale todo mucho más caro. Con limpieza, con gente en las instituciones que gana menos y gasta menos en gastos suntuarios y superfluos, está claro que las cuentas salen de otra manera. Hablemos de un ámbito que usted conoce bien por su profesión, que es el de la justicia. En el programa electoral de Podemos se aboga por garantizar y mejorar la independencia de la justicia por una reforma del Consejo General del Poder Judicial para que sean los ciudadanos los que elijan a 15 de los miembros del Poder Judicial. Eso que es abrir a la ciudadanía la posibilidad de elegir el órgano de autogestión de los jueces no es un riesgo. Le pregunto porque probablemente el ciudadano medio esté absolutamente desconectado de las funciones del Poder Judicial y del trabajo que hacen los jueces. Exacto. Es que el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano judicial, no se trata de elegir a los jueces y magistrados que ponen sentencia, sino un órgano de gobierno del Poder Judicial, pero no un órgano de representación de los jueces. Es distinto, un órgano de gestión y un órgano de representación. En esta materia se ha aprobado todo. Decía Azaña que los españoles a veces probamos soluciones razonables cuando hemos probado todo lo demás. En este caso hemos probado todo lo demás. Se ha aprobado una solución corporativa, se ha aprobado una solución parlamentaria que ha politizado, pero además hasta niveles muy de sectarismo partidista, no ya político, el Consejo General del Poder Judicial. Y tiene una función tan importante como velar por la independencia judicial y establecer los premios y también las sanciones, los ascensos, los nombramientos a la carrera judicial. Si quieren un auténtico Poder Judicial, ¿cómo va a depender de los partidos políticos de los que debe independizarse el Poder Judicial? Esto no lo digo yo, lo dice el Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción, que en España no había condiciones. Dejen a la ciudadanía elegir y la ciudadanía no es ningún riesgo, es una garantía de democracia. Le decía lo del riesgo por la posibilidad de que esos jueces que se tienen que presentar como si fueran candidatos de unas elecciones normales, pues terminen siendo abanderados de opciones políticas muy definidas o más definidas que en la actualidad. Pero el riesgo siempre será inferior a que solo el partido político lo avale. Hemos asistido al bochornoso espectáculo de, contrariando claramente el espíritu de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se decidiera primero el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Cuando es al revés, habría que elegir a los 20 vocales y estos eligen presidente. Se ha pactado entre Génova y Ferraz el presidente. Esto debería haber sido un escándalo, pero efectivamente se conoce tan poco que no lo ha sido. Desde luego en la Judicatura e incluso en sectores de la abogacía y de la Fiscalía, así ha sido. Necesitamos que la justicia funcione de manera independiente de los partidos. Ese riesgo está también bastante conjurado con otras garantías adicionales, como desde luego una limitación de los medios desde una posible campaña electoral. Y hay mucha más garantía de independencia en manos de la ciudadanía que en manos de los partidos políticos que se han convertido de factores claros de democracia en el 78 a un riesgo para el sistema porque han ocupado instituciones que no han querido que funcionaran para la ciudadanía, sino para los propios partidos, para garantizarse la impunidad en determinados casos, para garantizar el nombramiento de magistrados afines en los grandes cargos judiciales. Esto tiene que terminar porque ha terminado con la confianza de la ciudadanía, quizá no en la justicia de a pie de la que yo vengo, pero sí desde luego en los altos tribunales que además son quienes han de juzgar a los aforados. Es que el sistema encierra su propia trampa. Si los ciudadanos así lo deciden el domingo, usted se convertirá en diputada por la provincia de Las Palmas, la Cámara Legislativa, donde se espera, en el Congreso me refiero, donde se esperan grandes cambios con respecto a las legislaturas pasadas porque a priori el bipartidismo imperante va a tener compañía. Al menos, veremos después el equilibrio de fuerzas, pero va a ser mucho más plural esa Cámara. Digo que va a ser diputada en una Cámara Legislativa, pero también va a ser representante de una provincia con tres islas, con sus necesidades y con sus reivindicaciones históricas. Desde ese punto de vista, ¿qué plantea Podemos en Canarias, en concreto en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, con respecto a las peticiones que yo imagino que tendrán que analizar y que tendrán que trasladar al Congreso? Sí, creo que tienen toda la razón en que el cambio ya ha empezado, solo con el fin del bipartidismo y el acceso de sociedad civil a las instituciones ya debe notarse. Y Podemos tiene un programa muy claro para Canarias y donde yo creo que están las soluciones para este territorio. Fundamentalmente son medidas dirigidas a terminar con el desempleo estructural de Canarias, convertir los instrumentos de los que se ha dotado este archipiélago en instrumentos sociales. Queremos un REF, pero un REF social. Queremos una RIC que no sea solo exención de impuestos para las empresas, sino evaluar qué impacto tiene sobre el tejido productivo, también nuevamente para crear empleo. Lo mismo para el POSEY y las medidas que debían estar garantizando el abastecimiento o incluso la soberanía alimentaria. Y sin embargo, gran parte, porque no se ha evaluado el impacto, se ha tomado como bueno simplemente porque era canario y este impacto estamos viendo que se ha quedado, por ejemplo, en medidas que favorecen a los importadores o que desde luego no han llegado a crear un empleo digno y de calidad en esta comunidad autónoma. Y hay otros dos ejes básicos para Canarias que creo que Podemos está llevando a Madrid como nunca antes en el debate, incluso Podemos estatal, no solo Podemos, Canarias, que son, además de la soberanía alimentaria, la soberanía energética. Nuestro plan de transformación energética es un modelo distinto, está claro y nos está diciendo, incluso se le escapa al ministro Soria en los debates, que se está desbloqueando la situación de Canarias, eso es que estaba bloqueada. Y una tierra con tanto mar, con tanto sol, con tanta energía eólica y geotérmicas, desde luego no tiene por qué ser 98% dependiente en energía de petroleras y combustibles fósiles. Realmente pensamos que no ha habido voluntad política de salir adelante. Greenpeace dice en un informe muy concienzudo presentado a la Agencia Espacial Alemana que en 2050, y porque hemos empezado tarde, si empezamos ahora en 2050 podemos ser 100% renovable. Eso es ser independiente energéticamente y no depender del petróleo. No es solo conjurar todos los riesgos a los que nos ha querido someter este ministro con las prospecciones. Es también no depender del precio del petróleo. Y eso para Canarias es absolutamente básico. Creo que hay un programa muy sólido para Canarias y desde luego se está hablando de Canarias en la campaña estatal como nunca. Primero que le diga o le mencione varios titulares, porque usted se ha convertido, muy a su pesar probablemente, en objeto de polémica en estas elecciones. Le digo, la Fiscalía investiga a Victoria Rosel, la ministra de Justicia de Podemos. La policía rastrea el caso de la jueza de Podemos. La jueza de Podemos evitó actuar contra el empresario que pagó 300.000 euros a su pareja. Cuando lee estas informaciones en la prensa, ¿qué defensa tiene una candidata como en su caso? El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, nuestro más alto tribunal, ha estimado tantos indicios de vulneración de derechos fundamentales que ordenó a la Fiscalía parar una investigación que tenía demasiados indicios de estar influyendo en la campaña electoral y además de estar absolutamente manipulada y aprovechada por el adversario político. Realmente estamos asistiendo a la máquina del fango a personas que prefieren un escenario de confrontación y de suciedad y que yo me metiera en el lodazar en el que ellos parecen habitar a gusto en vez de en una propuesta, en unos programas, en un debate honrado delante de la ciudadanía. No me han encontrado ahí, aunque evidentemente personalmente sí he ejercido mis derechos y me han dado la razón en 24 horas diciendo detengan eso. La verdad es que la gran parte de esos titulares además son absolutamente tendenciosos y el contenido en sí falso. Lo que sucede es que yo no he querido dedicar la campaña a defenderme a mí personalmente. Pero vamos, es absolutamente falso porque una fiscalía no tiene ninguna competencia, lo han dicho Jueces para la Democracia, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales le han pedido al fiscal jefe de Las Palmas por escrito una junta extraordinaria de fiscalía para tratar de cómo han llevado este tema. Carece absolutamente de competencias y estoy segura de que el Consejo General de Poder Judicial y los tribunales lo dirán para hacer lo que ha hecho, una investigación supuestamente disciplinaria a una magistrada en excedencia. De verdad que su participación me parece lamentable, pero también me parece que la ciudadanía no se merece tener que estar hablando de estos temas de campaña y no confrontar lo que realmente queremos para esta tierra. El Consejo General de Poder Judicial analizará esta situación, ¿dónde pone Victoria Rosel o se autoimpone los límites? Por ejemplo, Podemos siempre, la gente de Podemos siempre ha destacado que una imputación, ahora una condición de investigado, pues es un límite para abandonar temporalmente la política. Si usted es sancionada por el Poder Judicial... Es imposible, realmente si no has cometido ninguna infracción ni disciplinaria ni muchísimo menos penal no es viable plantearse la infracción, eso es lo que querrían algunos que nos plantearemos y me parece de verdad caer en su trampa y caer en un escenario que no es ni de propuestas ni de programas. Yo soy una persona íntegra y honesta, por mucho que les fastidie a algunos, quien me ataca sabe que no es una persona íntegra y honesta, no es ningún ejemplo para nada y realmente trata de hacer daño en la línea de flotación de Podemos que es precisamente una línea muy sólida contra la corrupción y por la transparencia en las instituciones. Evidentemente cuentan con mucho aparato del Estado, con mucho aparato mediático, pero se van a encontrar y la ciudadanía creo que confía en que realmente no hay absolutamente nada ilícito. Siempre he tenido como guía la ley y la Constitución y así va a seguir siendo hasta el último día de mi vida. Y me parece que efectivamente tratan de hacerme daño precisamente donde más me duele, pero que una persona de verdad que ha demostrado un comportamiento muy poco ejemplar y de un partido que ha demostrado que se financia con dinero negro. Y bueno, pues tenemos un ministro de Turismo que es mi contrincante electoral en Las Palmas, que sabemos que apoya los hoteles ilegales, que viaja gratis a Noruega, que vive gratis en el chalé de otro empresario al que trató de favorecer en el concurso eólico todo esto. Hombre, pues que esa persona intente decir que tú has cometido una falta administrativa cuando ya te habías ido de juez, creo que carece de toda credibilidad y desde luego es absolutamente falso. ¡Suscríbete al canal!